Lo oímos lamentablemente todos los días, porque a la enfermedad se le llama COVID-19. Hugo, pues te voy a intentar sacar de dudas, a ver qué tal me sale. Mira, hemos preparado una animación en pantalla. En el fondo, COVID-19 es un acrónimo, quiere decir que son siglas que conforman toda la terminología. Co viene de corona. Vi viene de la palabra virus. Y la de que vemos viene de DCI, que es la forma en que se dice enfermedad en inglés. Y a continuación nos queda el 19, que es el año en el que se descubrió el virus que tanto mal nos está dando. En el fondo, lo que quiere decir COVID-19 a través de sus siglas, a través del acrónimo, es que es la enfermedad del coronavirus descubierta en el año 2019. Hugo, espero haberte sacado de dudas.